La corrupción genera las crisis en las finanzas públicas que impactan a su vez en sectores como salud, educación, desarrollo en la economía, la seguridad y la paz de los ciudadanos, consideró el gobernador Silván Aureoles Conejo durante el inicio de la campaña Michoacán por la transparencia que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, en donde además advirtió que en el Estado no se dará espacio para el tráfico de influencias. En ese sentido expuso que a nivel internacional México está en el lugar 95 de 168 países por actos de corrupción y de acuerdo a otros estándares internacionales, la corrupción en México representa entre el 9 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Aureoles Conejo convocó al Congreso del Estado para terminar la armonización completa de las leyes locales con las federales para poner en función en cuanto antes el Sistema Nacional Anticorrupción en Michoacán. En su oportunidad Silvia Estrada Esquivel, secretaria de Contraloría, señaló que el gobierno estatal lanzó la campaña Tú tienes la llave, Michoacán por la transparencia, ante el reclamo social de acabar con la corrupción. A decir de Adrián Alcalá Méndez, coordinador de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que la transparencia y el acceso a la información pública solo serán efectivas en la medida en que formen parte de la cotidianidad social. Para respuesta, Lilia Martínez.